Saludos mundo, somos Anonymous. Tenemos personas que vemos coartada la libertad de expresión en internet, como si fuéramos simples marionetas, sin derecho a protestar ni reclamar nada. Pero se equivocan. Hemos dicho basta, nos hemos rebelado contra un sistema que nos creía dormidos y sumisos, que pensaba que sus actos serían impunes y la verdad ocultada para siempre. Este sistema es el mismo que castiga a quienes intentan decir la verdad. Por esto queremos dar a conocer al pueblo de México, al gobierno de la República Mexicana y al mundo nuestra decisión y reflexión a través de la siguiente declaración. Queridos hermanos y hermanas. Ahora es el momento de abrir los ojos y exponer la verdad. Recientemente hemos observado como se ha producido una oleada de sitios web dedicados a los pedófilos en chats y compartiendo imágenes. Estos pedófilos abogan abiertamente por conceptos como amor hombre niño, afirmando que los niños de 8 años de edad disfrutan de ello. Esto no se limita a los niños, los consejos para las niñas existen y operan con total impunidad. La pornografía infantil se negocia con frecuencia e incluso existen imágenes de niños inocentes al azar, en la playa, en un patio de recreo, en sus casas, donde públicamente fantasean con ellas. El objetivo de Anonymous no es disminuir, sino erradicar, esta plaga a través de Internet. Por el bien de nuestros seguidores, por el bien de la humanidad y para nuestro propio bienestar, se procederá a la expulsión en Internet y la destrucción sistemática de este tipo de páginas que siguen operando. Anonymous reconoce esta operación como una empresa seria y no esperamos que se complete en un corto periodo de tiempo. Las facciones de Anonymous de todo el mundo están participando en suboperaciones. La información sobre los pederastas se están recopilando y poniendo en conocimiento de la gente, permítanme poner algunos ejemplos. En México en una red social llamada elchat.com, existen muchos pedófilos los cuales habrán de pagar sus culpas, como Salvador Rodríguez. Conocido en el chat como el TM, un pedófilo ya de edad avanzada, anexamos una foto para que lo ubiquen, y puedan darnos información de él. Otro pedófilo de ese mismo chat del cual solo sabemos, se le conoce como el PG, también anexamos una foto, cula que la información de estos pedófilos, favor de publicarla en los comentarios de este video. También otro subnormal conocido en el chat.com como Dark. Anonymous debe exponer estos sitios pedófilos, quien y que son en realidad. El 99% será difundido con la palabra de estas prácticas repugnantes de los pedófilos. Les animamos a comunicarnos si es que algunos de ustedes, conocen a estos pedófilos mexicanos. Que por favor dejen la información en los comentarios del video, recuerden sus datos. Salvadora Rodríguez conocido como el TM, otro pedófilo solo sabemos su apodo el PG, por último otro anormal conocido como Dark, son algunos de los pedófilos del chat.com, también recomendamos. Ponerse en contacto con los representantes electos y les digan que pongan fin a estas prácticas repugnantes de los pedófilos. A ponerse en contacto con todos los periodistas y bloggers, para crear presión política y social contra estos sitios pedófilos. Así que para terminar, queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos de México y del mundo que tenga conciencia social y los que no, para que se impliquen y continúen manifestándose. Cada cual en su propio ámbito, cada uno con su nivel de compromiso, para que entre todos podamos destruir la censura, la corrupción, el abuso de poder y podamos vivir en libertad de expresión, pueblo de México. No están solos. Anonymous está con ustedes. El conocimiento es libre. Unidos como uno. Divididos por cero. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Saludos, mundo. Somos Anonymous.